En el Perú hay miles de niños, niñas y adolescentes víctimas de la violencia en todas sus formas. Por ejemplo, más del 25% de los padres y madres usa la violencia en forma de golpes y castigos físicos para corregir a sus hijos y hijas. Esto es realmente preocupante. Un niño o niña que crece en una familia donde hay violencia, tiene baja autoestima, está más expuesto al fracaso y al abandono escolar, al embarazo adolescente, a las drogas. Los medios de comunicación son los grandes aliados para denunciar y prevenir la violencia que día a día afecta a los niños, niñas y adolescentes. Es importante que al informar sobre la violencia, tomen en cuenta el derecho de la niñez a que se respete su identidad, intimidad y dignidad. Por eso, invitamos a las mujeres y hombres de prensa a participar en el concurso periodístico periodismo que llega sin violencia. No dejes de participar. Sumemos esfuerzos para garantizar a niños y niñas su derecho a crecer libres de violencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!